Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de las mejores camisetas de la Juventus de Turin en el siglo XXI, desde la temporada 2000-2001 hasta la temporada 21-22. Si te gustan esta clase de vídeos, déjate un buen like, suscríbete al canal, activa la campanita y ponme en comentarios qué más equipos quieres ver en esta serie. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Y antes también ponme cuál es tu camiseta favorita de la Juventus en toda la historia más reciente, ¿no? Yo creo que la que yo he elegido el número 1 creo que también va a ser la tuya, pero bueno, ponme en los comentarios al final del vídeo. Ahora sí que sí, empezamos. Puesto número 7 para la cuarta camiseta de la temporada 2019-2020, una camiseta que yo tengo en mi armario y que está hecha en la fusión de Adidas por Palas, ¿no? Esa fusión que se hicieron entre esas dos marcas y crearon una camiseta bastante, bastante urbana que a mí personalmente me gusta. Como digo, tengo en mi armario y te dejaré la tarjetita pues el vídeo a lo largo de este. El caso es que tenemos una camiseta con las míticas rayas negras y blancas de la Juve, pero ojo, porque van haciendo como un patrón desde abajo como de puntitos, ¿no? Por así decirlo. No sé, mola un montón el efecto que le meten. Luego además la camiseta tiene un patrón. A ver si os puedo poner alguna foto que se vea bien ese patrón que hay a lo largo de la camiseta, que es como una mancha. Pero sobre todo destacan los puntitos que hacen como un degradado desde arriba hacia abajo. Y luego también los colores neón que vemos en las mangas que vemos también en el escudo de la publicidad del verde y el naranja. Dos colores, la verdad, bastante llamativos, ¿no? Sobre todo esa es la palabra. Y recuerda también que por la parte de atrás el futbolista también vestía el número en neón. Yo tenía a Ronaldo con el 7 y también era neón. Así que bueno, una camiseta que a mí al principio me encantaba, me flipaba. Poco a poco le he ido perdiendo el cariño, pero bueno, no pasa nada. Aún así para mí es de las mejores camisetas de la historia reciente de la Juventus. Puesto número 7 para la camiseta visitante de la temporada 2018-2019. Me ha sorprendido a mí mismo. Te tengo que decir antes de hablar de esta camiseta que he revisado las camisetas de la Juve más recientes. Entonces, me esperaba muchísimo más de la Juve, ¿eh? He visto camisetas realmente feas. Me ha costado hacer el top. No como me suele pasar que tengo muchas opciones y tengo que descartar algunas. No, no. Me ha costado meter 7. O sea, raro. Y por eso meto esta realmente, que es una camiseta muy básica. Que en cualquier otro vídeo, yo que sé, recuerdo el Liverpool, el Manchester United, el Madrid, el Barça, se hubiese quedado fuera porque es una camiseta muy, muy básica de Adidas. Pero que bueno, como no había otra opción, pues tampoco me parece fea. Y si es una camiseta que me podría comprar. Pero lo que os digo, en comparación con otros equipos, esta camiseta no hubiese entrado. Lo que digo, un diseño muy básico, muy bonito, muy clásico, muy estético. Con ese color como marroncillo, amarillo, más color crema, ¿no? Quizás tierra, creo que se llama como tierra pastel. En inglés, sand, pastel. Pastel es inglés, cake. No sé. Bueno, el caso es que este color así como, sí, tierra, crema, no sé muy bien definirlo. El caso es que mola, además, Adidas aprovecha muy bien los puños, que utiliza más el dorado. El negro, evidentemente, del Adidas, del Jeep, del escudo de la Juve queda muy bien. Y el cuello también, así que es una camiseta que, pese a que no es para mí la máxima revolución en cuanto a diseños, sí que está bastante bien y por eso la metemos en el puesto número 6. Nos vamos ahora a una camiseta de la temporada 2000-2001. Una camiseta que hizo Lotto, que yo ni sabía que había vestido a la Juve. Pues sí, hace mucho tiempo, cuando yo tenía 2-3 años, vistió a la Juve con esta camiseta que me gusta bastante. La verdad, me suelen gustar mucho las equipaciones retro y aquí en la Juve sí que echo de menos que me gusten un poco más los primeros diseños de los años 2000. Pero, eso sí, y de lo poco que he podido destacar ha sido esto, con el escudo antiguo, pero no el escudo antiguo que la Juve vestía antes de la J, sino el antiguo al antiguo. O sea, es una movida un tanto rara. Y lo que os digo, se ve una camiseta muy retro, con ese cuello, sobre todo el cuello es lo que más me gusta. Y luego es verdad que el resto, bueno, es una camiseta rayada, con el Lotto como marca, que no aparece lo que es el... O sea, aparece el nombre de Lotto, perdón, en vez de lo que es el logo solo tal. No sé, el logo de la publicidad, esa no sabía ni que la Juve la había llevado. El resto sí, es una camiseta blanquinegra muy básica, pero a mí me gusta ese toque retro que tiene y por eso la he metido en el puesto número 5. Continuamos con otra camiseta que tengo, la local del año pasado, de la 2021, que te dejo por aquí el vídeo. Y es cierto que la critiqué un poquito, porque estaba yo un poquito cansado del efecto pintura, pero lo que os digo, revisando todas las camisetas de la Juve, es de lo más destacado, de lo más distinto, porque muchas camisetas de la Juve son camisetas con líneas blancas y negras y ya está. Ojo, que está muy bien, que yo entiendo que a la gente le guste lo clásico y yo lo respeto, pero a mí, tío, que veo tantas camisetas a lo largo del día, pues me gustan las cosas que me llaman la atención y que me innoven. Y esta, la verdad, que lo hace, como digo, con ese patrón de efecto pintura por las rayas y también por el dorado que vemos en el Adidas, en el Jeep y en el escudo de la Juve. Muy, muy bonito. Luego, es verdad que cuellos y puños no están tan bien aprovechados como otras camisetas. Los puños sí que terminan en negro, pero bueno, creo que Adidas puede haber jugado un poquito más con el cuello. Por ejemplo, el cuello que hace Adidas para alguna camiseta del Arsenal es muy interesante y en la Juve, en el Madrid y en otros equipos, el Bayern, el United, no lo vemos tanto, pero en el resto de la camiseta sí que me gusta bastante de la Juve. Como digo, yo la tengo y la verdad, tengo mucho cariño porque es una camiseta que está bastante, bastante bien. Temporada 2015-2016, tercera camiseta de la Juventus que hace Adidas. Una camiseta que ya creo que hablemos de ella en la serie Camisetas negras y doradas. Una serie que he abandonado porque no tenía mucho apoyo, pero bueno, si aquí veo muchos comentarios de Juan, por favor, retoma la serie Camisetas negras y doradas, por favor, por favor, que yo te mandé al correo un montón de camisetas y no me contestaste. Si veo mucho apoyo, lo haré, pero no creo, la verdad. Y la camiseta es eso, pues lo que dice el vídeo, ¿no? Camisetas negras y doradas, me gustan mucho sus colores, el negro es mi color favorito, con el dorado queda muy bien. Además, el dorado es un color que en pequeñas dosis siempre me encanta, como ya hemos visto en la equipación del cuarto puesto. Por lo tanto, esta, pues tiene que estar, ¿no? Lo que os digo, camiseta con el frontal en negro, Adidas, Jeep, escudo monocromático de la Juve antiguo en dorado, también los puños, también las tres rayas y luego, pues, algún detallito, como por ejemplo, el logo del campeón de la Copa anterior, la Copa Italia, pues, hablando en el caso de esta foto, queda muy, muy bien, una camiseta muy bonita, muy estética y que aburre un poco, pues sí, sí es verdad que no es, de nuevo, el máximo, la máxima revelación en cuanto a camisetas, pero a mí me encantan estos dos colores y por eso, medalla de bronce para esta camiseta negra y dorada. Medalla de plata para la primera camiseta de la temporada 2017-2018 con Adidas y con el nuevo escudo. A partir de esta temporada, si no me equivoco, la Juve empezó a vestir el nuevo escudo y esta camiseta la tiene mi hermano y te dejo por aquí el vídeo. Con todas las camisetas que yo tengo de la Juventus de Turín, me encanta, la verdad, esta me encanta. Por el tamaño de los bastones, me gusta un montón. Luego también, el uso del dorado en el Adidas, en las tres estrellitas de la Juve, es como que aquí se compensa, ¿no? O sea, es muy poquito dorado, pero ese poquito a mí hace que me encante. Luego, es verdad que puños y cuello no están muy bien aprovechados, las mangas también van rayadas, y lo que os digo, aquí me gustó mucho el nuevo escudo, yo era muy fan del nuevo escudo, me gustó el tamaño de las líneas. Es otra camiseta que es muy básica, es muy clásica, líneas negras y blancas, más allá del escudo no tiene mucho más. Que el Jeep va sin caja, eso sí, mira, el Jeep va sin caja. En aquella época no era tan normal que fuese el Jeep sin caja y esta fue de las primeras camisetas que lo tuvo y la verdad, también fue un gran acierto. Por eso para mí esta, ya te adelanto, es la equipación local que más me gusta de toda la historia reciente de la Juventus de Turín. Ahora vamos a ver cuál es la que más me gusta de todas, incluyendo también segundas y terceras, que yo creo que tú vas a saber cuáles. Pues es la tercera camiseta de la temporada 2012-2013 que hace Nike, ¿vale? Porque es que la Juve ha tenido varias marcas, ¿eh? Esta camiseta también, os va a sonar que no tiene la publicidad de Jeep, sino que tiene otra publicidad que te estaré poniendo ahora en pantalla, creo que es Baroco, porque creo que esta camiseta se utilizó para la temporada 11-12 como visitante. A mí personalmente me gusta más con el Jeep y por eso me quedo con la tercera del siguiente año. Pero vamos, que me da igual. Si lo cambias el concepto de la camiseta, ese tono de rosa chicle me flipa, me encanta ese tono de rosa, muy bonito. La estrella que meten por toda la camiseta en negro es una locura y el resto, bueno, tampoco tiene mucho más. El Nike en negro, el Jeep encaja, el escudo de la Juve, pero queda muy, muy bien. Hay otra camiseta rosa de la Juve que también está muy, muy bien, que seguramente mucha gente echa de menos en este top, que te pondría ahora una foto en pantalla, pero no me gusta tanto porque las líneas horizontales a mí no me terminan de gustar, pero bueno, la metemos aquí como edición especial, como mención especial, mejor dicho, honorífica. Pero para mí esta es la mejor de la Juve, la que yo me compraría y la que se ve que es algo distinto a todas las camisetas de la Juve. Si me acuerdo, en la descripción te voy a poner un link a una página, que es una página increíble para ver camisetas, con diferentes camisetas de la Juventus, todas las que yo he visto y vas a ver que es que son todas muy básicas, muy aburridas y que esta que tiene el rosita, pues, rompe un poquito lo establecido, perdón. Y por eso para mí es la mejor camiseta de la Juve en el siglo XXI. Pero para ti, ¿cuál es? Pónmelo en los comentarios, que estaré encantado de leerte. Y si has llegado hasta aquí, también estaré súper encantado de que dejes un buen like, de que te suscribas por aquí al canal. Aquí te voy a dejar el vídeo con todas mis camisetas de la serie, que tengo un montón, entre ellas muchas de la Juventus. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram, jugando en Swiss Y te vengo con contenido exclusivo. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo y mañana nos veremos en uno nuevo. ¡Adiós!